¡Suscríbete al canal! Los sitios donde se matan los animales Tendrían paredes de cristales Nadie comería carne Porque somos seres humanos bondadosos Tenemos un corazón Y tenemos una razón Y podemos razonar y pensar Y tenemos sentimientos humanos Porque escuchamos al marketing y a la reclama Y a la tradición degradada Si tenemos nuestra razón Nuestro sentimiento Y nuestra comprensión de la vida ¿Nos vamos a dejar solamente dirigir por nuestra lengua? Además hay muchísimos más platos sabrosos y maravillosos y sanos De tantos legumbres De tantos frutos, verduras Montones de cosas que se pueden comer vegetariana ¿Para qué necesitamos la carne? ¿Para envenenarnos? No hay razón humana de comer carne Además para ser un ser humano divino ¿Para qué es destinado el hombre? Elevarse y no degradarse Hay que controlar los cinco sentidos Y entre ellos la lengua Y cuando la controlamos Y le damos lo que necesitamos No lo que le gusta Lo que nos hace falta Entonces vamos a estar sanos Vamos a estar felices Y vamos a tener paz Porque sin paz No hay felicidad Y para tener paz en el mundo Incluso para que se acaban las guerras ¿Cómo podemos pedir la paz? Si estamos todos los días matando Cada año mueren millones y miliardas de animales Bajo de cuchillo Del ser humano ¿Y qué decir del karma? El karma no perdona a nadie Es la ley universal Es una ley perfecta Nadie se escapa En la Biblia incluso Que no es una escritura Que digamos oriental Sino de aquí Que es más cercana a todos nosotros Incluso ahí dicen Aquel quien mata a un toro Es lo mismo como si mataría a un hombre Y en el Isaías 1.15 Dice Señor Estoy cansado de tantos Sacrificios y ofrendas De animales Tanto masacres De los machos cabrillos De las vacas De la ave De todos los animales Cuando extendáis vuestras manos Llamándome Cuando vais repetir vuestras oraciones Yo esconderé de esta No os escucharé Porque vuestras manos Están sucias de sangre Nos han esperado Lucera Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.